Vivo por ella Vivo por ella yo también No te me pongas tan celoso Ella entre todas es la paz Luce y caliente como un beso Ella a mi lado siempre está Para apagar mi soledad Más que por mí, por ella yo vivo también Es la musa que te invita A tocarla suavecita En mi piano a veces triste La muerte no existe Si ella está aquí Vivo por ella quien me da Todo el abierto que me sale A veces pega de verdad Pero es un puño que no duele Vivo por ella quien me da Fuerza, valor y libertad Para sentir con todo vivo Todo duele cuando Vivo por ella en un hotel Como brilla puede que haga Vivo por ella en propia hotel Si ella canta en mi garganta Mis penas más negras Es cuanto Vivo por ella y nadie más Puede vivir dentro de mí Ella me da la vida Y el abrigón Si está junto a mí 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 Desde un paio contra un muro Vivo por ella en mi piel Si está junto a mí Vivo por ella porque me va Dándonos siempre la salida Porque la música es así Feliz y sincera de por mi vida Vivo por ella que me da Toda la fuerza de verdad Vives de otra vida La vivo por ella también Ella se llama Lucía Conmigo también Vivo por ella también Y yo vivo también Yo vivo, bebé Yo vivo, bebé Muchas gracias Por favor, quiero que hagas